Llegó una bomba de mil kilos, eh? Uy! Ojito! ¡Qué animan! Espera, que soy un piplano! Madre mía, madre mía! Si parezco un tigre, tío, con este camuflaje. ¿Dónde está? Se levantó, ¿dónde estás? Aquí, antes, el día de adelante. Adónde. Es que me he puesto a mirar a Odgo y cuando te miro de nuevo para adelante. Coño, los antiaéreos no veas, eh? Me atraponas los oídos, atraponas los oídos, porque va a sonar la sirena en breve. Joder con los antiaéreos, tú. Ya está. Cállate. Bueno, ¿a dónde vamos? Cállate, sirena. Te ve uno, te ve de uno, vamos. ¿Cómo se quita? ¿No se puede quitar? Sí, quita sube uno. Pero si la sirena es lo mejor. El terror de Tervela. Ya, pero cuando llevas un rato, oye, al principio me gustaba mucho y no paraba de hacerlo. Pero cuando llevas un rato... Está rudo. Adiós, vaya lag tengo. Vaya lag tengo, chaval. Cuida. Te vamos. Me voy a dejar que hay un rato bajo acá. Qué poco un rato. Bueno, me voy a dejar una bombita de estuca. Ahí va con regalo. Dios. Ayuda, Richard. Muévete, 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 muévete. Toma. Toma. ¡Corro! Bueno, tarda 45. Tiene varios impactos el tío ese. Pero eso no me sirve que me corta las alas. Eso no me sirve. Ya está, ya está, ya está. Pero yo me muerto. No, estás... Estás en el aire y ya no. Pero... Yo la artillería. Pero no he explotado. Y piloto podrá decir. Quisma con un... Quisma con el falco. Y yo. Y yo. Voy a hacer una cosa muy graciosa. Me voy a ir a la punta izquierda del mapa y voy a pasar por toda la zona del centro tirando bombas. Ay, me ha mandado. Fue de la artillería como pega. El de los Bofork es en este que te he visto, eh. Uy, sí. Picha. Dime. Bombadeamos. Sí, sí, ahora voy yo. Espérate. Os cubro. Voy a hacer el picadito ya de estuca. Yo voy a hacer el picadito de... de como se llame esta vía. Ese, ese, ese. El que te molito... To Londres. A ver... Venga, voy... Voy a... a quinientos y pico kilómetros por hora. ¿Y dónde están las...? Ahí. Pon la sirena, pon la sirena. Que la viga es ahí. Yo que no tengo. ¡Ah! Pon la sirena. ¿No suena? Ahora no. ¡Ah, ah, 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 ah! Detrás. Está mal hecho. Por eso se va la sirena. Bombita. ¡Juhu! Toma. Vale. Creo que estamos... Bien. Oh, Richard me ha... macho tres... Cuatro. Maldito. Ah, es que yo llevo una solo. ¡Claro! Por eso me atas más. Yo que llevo... Voy con Richard, voy con Richard. Ojo. Voy, voy, voy. Si vienes para acá... Si vienes para acá... Te ayudo. ¿No puedo? Justo a tu espalda. Justo a tu espalda. Date la vuelta. No puedo. Pues no te puedo ayudar. Es que te estás alejando. Madre mía es lo que me viene. Si es que no tengo aquí encima. Pues darte la vuelta. La vuelta en redondo. Que no quiero. Vienes tú. Pues ahí te quedas. Vienes tú. Cojones. No me quieres dejar en paz. Eso es. Muy bien. Así. Eso es. Ven para acá. Eso es. Ven. Eso es. Muy bien. Ostia. Lagazo. Lagazo. Dios. Odio el wifi. Odio el wifi. Joder tío. Que desaparecen en mi cara. Los aviones. Va tío. Puto wifi. Mira. Si estoy en el agua tío. Estoy en el agua. ¿Qué hago en el agua? No. ¿Qué pasa con ella? No. Va tío. En serio. Que tengo 100 megas tío. Que porque tenga wifi no tiene que pasar estas mierdas. Por favor. Taca. Me estás viendo. ¿Cómo va mi avión? Ya estoy muerto. Me rompieron. Si es que me. ¿Sabes lo que ha pasado? No sé si este juego es muy realista. Pero me han estado ya la bomba. En serio eh. Pues mira mi avión si puedes. Espera. Voy. Que estoy sacando otro hu. Necesito. Aterrizar. Partida de hus. Ah. Este es más bonito. ¿Ves? A un flasge clásico. Voy hecha mierda. No tienes a nadie eh. Tengo. Tengo. No. Pero es que voy. Con dos alas totalmente agujereadas. Y echando humo por un motor. A ver. Voy a hacer la sirena. Ah. Va a sonar. Ya verás. Puedo coger a Artura. Artura. A ver. Veículos. O lo que sea eso. No camioncillos. Eh. Yo necesito protección de un casi un barrero. Más chivo. Ahí son. Estoy encima del tuyo. Pero antes voy a tirar una bomba. A una antiaérea. No, no, no. No, no. No. No, no. Nada, no puedo creer, pero, pero, joder, tío, vaya lag, es injugable así, tío, esto. Eh, reinicia el router. Me he cargado ahora. O sea, ahora cuando terminemos lo reinicias. Sí, no es eso, tío. ¡Hijo de puta! ¡Que se marca un kamikaze! ¡Que se marca un kamikaze! ¡No corro! Estoy volando de lado. Oye, me encanta el Stuka, ¿eh? ¿Para lo que te vale? Estoy luchando contra cinco, más o menos. ¡Odol, mira cómo voy hacia ti! Vale, ¿me los traes? Más o menos. Pues yo tampoco te creas que soy de gran cosa. Pues yo voy a hecho mierda, ¿sabes? O sea, voy echando humo. O sea, el avión no se mantiene recto. Va dándome pequeños tumbos hacia los lados. Oye, pero me los traes, pero no vienen. Son lerdos. Pues un poquito. Ah, mira, el tonto lo ha dado. Bien, hemos ganado. J, te has cargado 11, tío. Tanto arbolito no te veo. Aquí estoy. Oye, ¿por qué llevo ese tanque? Esto es lo que has cogido. ¿Pero por qué tengo ese tanque? Si este tanque... Mira, mira el que llevo. Es el Panzer IV este. Ah, no. AUC, F. AUC. ¿Por qué tengo el AUC? ¿Tan malo es? No, pero es que yo tenía ya el del cañón 8, ¿sabes? Bueno, pero has sacado ese. ¿Puedes sacar después el EC2? No, porque solo tengo tres seleccionados. Anda bien. Claro, por eso he dicho y digo, ¿qué coño hago yo con ese tanque que hace no lo uso ya mil años? O me voy a morir. ¿Por qué? Exactamente, porque los demás tendrán todos los tanques buenos. Con ese tanque también puedes atravesar, ¿eh? Sí, claro. Si yo puedo atravesar con el que tengo, tú puedes atravesar con ese. No te quejes. Ya veremos. Que no te quejes, dices. ¿Qué te apuestas a que muero sin matar? Y se me cruza uno cuando tenía a tiro al T-34 en la torreta. Ah, pues he matado. O cazas. Vale, me acaban de reventar. Voy a reparar. Me acaban de aturdir a los... A Dios. Mi torre... Mi cadena. ¿Me ayudas a reparar? Por fin. Ah, bueno, que estás reparando. Por fin, estoy reparando yo también, pero vamos. Que ahora... ¿Poto te queda a ti? ¿Cómo hago para ayudar? Acércate. Acércate. Y te pondrá ayuda de la reparo. El enemigo ha tomado la iniciativa. Ay, gracias. Qué maldito. Contra el chapao. Joder, me está haciendo cosas raras el internet de aquí, tío. Ah. Detrás de la casa, tío. Me voy por la izquierda. ¿Qué ha sido eso? Joder, tío. El wifi me está jodiendo otra vez. No, tío. Pobrecito. Claro, pues, simplemente se habrá parado el chapao. Tú me habrás visto que me he quedado quieto en el sitio porque no había conexión. Yo es que me he muerto. ¿Pero qué hago con estos tanques, tío? ¿El Stu-3-Ausá? ¿Pero qué es esto? Pero bueno, ahora te lo vuelves a poner bien. Joder, tronco. ¿Pero qué es esta mierda, tío? O sea, ¿qué estafa es esta? Estoy un poco hasta los bolsos de lo de wifi, eh. Es que me va fatal. ¿Será la...? Yo ya no sé si es la tarjeta o el router este que de nuevo telefónico nos han puesto. Es una puta mierda. ¡Vamos! ¡Necesito apoyo! Ahora, objetivo intacto. Soy un mierda. Pues yo estoy en una montaña sin cañón, sin motor, roto. Bueno, al menos a este ser me le he hecho un crítico. Joder, recargan a toda hostia, la verdad los míos. Vale, ya se va. Me cago en 10 todos los tanques que hay ahí. Hombre, le he dado uno. Le he vuelto a dar, pero solo les doy una tarjetita ahí en plan de repilón. Y se pone, se me pone la cancioncita de los barcos. ¿En qué circunstancia? Pues aquí, con el tanque. ¿Ah, sí? A ver si te vienes arriba o algo. Ha tomado por culpa. Vaya, no es la ayuda. Toma, lejos de una gruga a uno. Por la derecha. Mierda, me están dando y... Hostia, te salvé la vida. Y te va a caer una bomba encima. No jodas. O sea, lo que dure, dura. Adiós. ¿Te queda algún tanque? Uno, pero no sé si merece la pena ni sacarlo, chaval. Sácalo. Yo no tengo ni tanques. Es que es el tractor, tío. El tractor. El tractor asio. Mira, mira, coge todos los baches. Mira, mira, coge todos los baches, tío. Toma. A ver. Vamos para allá. Mira, si hasta tengo un objetivo ahí y todo. Pues dale. Ojetivo intacto, ¿qué sí? No. Ayuda por matar. Este sí que está intacto. Ahora sí que me voy. Ahora sí que me piro. No, ya está intacto. Es más, les voy a lanzar una bomba de estas. Ahí va. Dios, que derrape. Hemos tomado la iniciativa. Hostia, la verdad es que corre, ¿eh? Corre este cabrón. Cuando coja velocidad. Sí, señor. Si, señor. Ahí lo tienes. Toma. le echo impacto a lo tonto, a lo tonto a lo tonto, a lo tonto me he colado creo que el flanco es su punto débil, eh adiós eh, porque no sube la torreta sube, 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 sube eh, que pasa, no sube la torreta mas de esto en serio a lo mejor lo tiene roto no ahora si que le echo un intacto pero de los buenos es que ese es el tanque mas blindado osea ese es el precedente al sur no, no, me esta mirando no, no, no te esta mirando, no puede girar el cañon pues voy a atacarme ahora si te esta mirando adios muy buenas, adios muy buenas adios, 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 adios arena, se te mato no vale, me meto en un avión que me... te ha dado tiempo si que cabrón no 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 verás, no me va a dejar de arriba este ole de arriba y ahora que vas a hacer? pues moriiiir y por supuesto mi tanque esta muerto cuando... cuando he vuelto exacto hasta luego voy a volver con un Stug 3 a UCF venga, yo tambien copiate escuadrón Stug hay vamos por la principal venga la división, panzer ataque venga tira izquierda derecha recto izquierda me pasaste uy coño tenia que romper el carro era como el objetivo municipal de la misión si pues a ver yo este estaba lleno de hay hambre hay un sherman muy gracioso que te digo sherman que ahora te costo el camino no 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 te pares ahí en medio que te jod... te vas a joder sherman que no vas a pasar por aqui vale, no veo nada con el arbol eh 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 Bichos, 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 bichos No, he fallado, he fallado, he fallado Me acaban de joder, me acaban de joder Estás vivo, ¿no? Sí, pero tengo que usar los extintores Mientras los uso Joder, tío Joder, macho, en el puto lago otra vez, tío Relax, sancho, eh Esta es la última que juego, tío No se puede jugar así Con el lag esta Te insisto en que reinicies el router Que no, que es el wifi, ¿sabes? Que antes, cuando se me ha caído la partida Me he salido del escritorio Para ver qué coño pasaba Y me salía la típica señal del wifi De las barritas De que no hay, de que está buscando, ¿sabes? O sea, que es mi tarjeta wifi esta Que es una tarjeta Improvisada que puse Porque yo siempre he estado con cable Y bueno, pues va como el culo normal Y ahora voy con esto Que no hace una mierda Pero bueno No tengo otra cosa Mierda, tengo un problema Tengo tres T-34 adelante ¿Estás reparándote? Sí Voy Morí Objetivo intacto Vete a la mierda, hombre Objetivo intacto Este tanque no sirve para nada El Panzer III este Es una mierda Que vas, es lo mejor del mundo El AUCL No hace nada No penetra nada O sea, todo es intacto Todo es intacto ¿Y para qué te lo pones? Pues porque no tengo otro ¿No tienes un Stug Mayor? Es el que me han matado contigo No Yo es que tengo el Stug 42 Nada, le da un escombro Y como le da un escombro Pues nada Joder, tío Pura mía En serio Nada, un coreano Que ha encontrado un sitio perfecto Para ponerse No es coreano Porque si no No estaría en este tier ¿Lo has pensado? Sí, es un coreano Que ha decidido Volver a reiniciar su cuenta Para traerse de nosotros Una vez más Necesito ayuda Me están pegando una buena Yo estoy yendo Te saco de ahí No, no, sí Me he quedado Bueno, ya Se lo han cargado Han cambiado otra vez Los sonidos De los disparos Mueven bastante mal Pues aquí me quedo reparando Me quedo reparando Me quedo recargando Vale, unida terrestre Destruida Soy el señor Intacto, tío Le he dado en la espalda Y es intacto Eres el señor intacto No, pero es un KV-1 No es mal que sea intacto Te quedó una bomba encima Me ha caído a mí No, ya, quita a mí Pero que se me ha dado en el morro Pero que a mí me ha dado en el morro Que se me ha chocó contra el morro Pues qué pena Porque justo Esto es la zona de captura ya o no? Eh, más adelante Un poquito más adelante T-34 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 Aquí Impacto de mierda Y él me revienta Muy bien Esto es lo que mola Esto es lo que me encanta Un juego maravilloso En realista es más realista Literalmente los golpes Se nota Número T-34 T-35 T-34 T-35 Gracias.